Buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Hoy día es la primera clase del último trimestre. Vamos a comenzar una unidad nueva que se relaciona bastante con lo que ya habíamos estado hablando en las unidades pasadas. Hoy día vamos a hablar sobre reacciones químicas. Quizá el nombre puede ser súper complicado, quizá se te imaginan miles de situaciones por las cuales no comprender esta materia, pero hoy día va a ser una clase súper introductoria, vamos a ir pasito a pasito, súper tranquilos para que lo podamos comprender de una forma adecuada. Ya, reacciones químicas, entonces vamos a comenzar con esa unidad. Esta unidad no es, bueno, esta clase no es tanto de definiciones ni de materia contundente. Ya, la preparamos, que sea suave, que sea dinámica, que puedan participar, que puedan comentar, que puedan preguntar, para poder hacer una clase súper relajada como inicio de la unidad. Ya, solo como inicio de la unidad. Después vamos a comenzar ya con la matriz. El objetivo de esta clase es identificar los componentes de una reacción química, utilizando objetos o experiencias de la vida cotidiana para estudiar distintas reacciones. Vamos a retomar un concepto previo que habíamos estado hablando. Unidades anteriores hablamos sobre estos cambios que están inminuables en nuestra vida cotidiana. Estos cambios químicos y cambios físicos. Hoy día nos vamos a centrar en los cambios químicos y vamos a recordar cuáles eran o de qué se trataban. El cambio químico era todo proceso, ya que sufre una sustancia, un material, que cambia totalmente su naturaleza. Ya, como ahí dice la definición, proceso en el cual una o más sustancias alteran su naturaleza y composición y se convierte en otras sustancias nuevas con propiedades distintas. Las sustancias nuevas que se crean a partir de un cambio químico siempre son distintas a la inicial. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Ya? La manzana al ser oxidada cambió a esta manzana de acá, ¿cierto? Su composición y sus propiedades, su color, su sabor, su textura es completamente distinta a la inicial. Eso es un cambio químico. También pusimos como ejemplo cuando quemamos el carbón. El carbón es negro, ¿cierto? Durito. Y cuando lo encendemos se crea una ceniza. Ya el carbón se convierte en una sustancia nueva que es la ceniza. Y tiene otro color, tiene otra textura, tiene otras propiedades. ¿Recuerdan por ahí? ¿Vamos recordando lo que es un cambio químico? ¿Sí? Como profe no lo escuché. ¿Vamos recordando lo que es un cambio químico? ¿Se recuerda? Sí. Vamos a ir trayendo a memoria los conceptos. Después de ver los cambios químicos y físicos vimos átomos. y entendimos que toda la materia está formada por átomos. Y son estos átomos los que reaccionan entre ellos para formar nuevas sustancias. Ahí es donde se relaciona la unidad anterior con la que vamos a ver ahora. Para esta clase vamos a hacer un experimento. Ustedes en sus casas no lo van a poder realizar ya por la complejidad que es de poder supervisar lo que estamos haciendo sino que vamos a ver un video explicativo del experimento. Es súper complicado yo sé hacer experimento online. Hicimos lo mejor posible con el profesor Ignacio para que ustedes pudieran comprender. Vamos a ocupar dos situaciones dos experimentos. Va a haber el primer experimento que es el de la viruta así le vamos a llamar experimento de la viruta o virutilla y el experimento de la vela. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes una viruta de acero una pesa y una pila de nueve voltios para este experimento. Para el de la vela vamos a ocupar una vela la presa y un encendedor. Ya aquí puse la vela encendida entonces no puse el encendedor pero lo vamos a utilizar. Antes de poder responder estas preguntas yo les voy a enviar un link de un formulario esto no es con nota no es con nota directa si usted quiere puede responder las preguntas por medio del formulario y a mí me va a quedar registrado su respuesta y su nota de participación. Ya si usted no la realiza hoy día por X razón porque está en el trabajo porque no se puede conectar o porque solamente puede estar escuchando no se preocupe van a haber más actividades durante el largo del trimestre para poder poner notas de participación. Ya pero me importa que los que puedan hacerlo lo vayan a responder. yo les voy a poner el link del formulario en el chat ahí se lo puse en el chat y antes de que se ingresen al formulario que están las mismas preguntas que yo puse acá ya solamente que a mí me interesa ahí para poder ver su respuesta les voy a explicar de qué se trata el experimento de la vela vamos a volver atrás con los materiales vamos al primero el de la vela ya si nosotros tenemos una vela y vamos a ver el video apagada y la vamos a pesar ya o amasar mejor dicho la vamos a amasar acá en esta pesa nos va a arrojar un número ya el que sea la vamos a encender la vamos a prender y se va a empezar a a consumir ¿cierto? se va a empezar a consumir y a mí lo que me importa es que nosotros pensemos ahora qué es lo que ocurre con esa masa de la vela cuando nosotros la encendemos ya vamos entonces a las preguntas ¿cuáles son las sustancias que ustedes creen que están involucradas en el experimento de la vela? ya la vamos a encender la vela con fuego con el encendedor y vamos a esperar que se consuma ¿cuáles son las sustancias que ustedes creen que van a estar involucradas en este experimento? ahora lo pueden ir respondiendo me pueden ir respondiendo por el chat me pueden ir respondiendo por el micrófono me pueden ir respondiendo por el formulario ya o en el cuaderno si quieren pueden escribir en el cuaderno y luego pasan su respuesta en el cuaderno al formulario para que no vayan perdiendo el hilo ¿qué sustancia ustedes creen que están involucradas? vamos a ver el chat Joel dice o Joel dice parafina Camila dice agua cera ya agua cera profe yo digo parafina igual parafina igual María a ver Camila una pregunta para usted el agua ¿en qué puede explicar mejor cuando dice el agua? se refiere a que vamos a utilizar agua líquida para poder prender la vela o quizás se está refiriendo al líquido que queda cuando la vela se está consumiendo porque cuando prende la vela algo se está evaporando super bien bien por eso quería que lo explicara bien muy bien el agua agua cera parafina ¿qué más? ¿qué tres sustancias ustedes creen que está involucrado? ¿el fuego? ya ¿el fuego? la vela contiene también como una no sé si es hilo o lana especial ¿el hilo que conduce el acero? pavilo sí sí también sí Nicole dice la combustión del fuego con el hilo ese es el proceso ¿cierto? cuando encendemos la vela hay un proceso de combustión el proceso de combustión es gracias a una molécula ya que está presente en el aire ¿cuál será? el oxígeno el oxígeno el oxígeno ¿cierto? el oxígeno es otra sustancia que está involucrada muy bien entonces retomemos la idea para que ustedes vean o notando en su cuaderno para que después pongan en el formulario tenemos sustancias involucradas a el oxígeno a la parafina ya que es la composición de la vela en sí ¿ya? los carbonos de la vela súper cuando ustedes dicen parafina está bien la cera también está bien ¿y qué me había dicho? y la Camila había dicho el agua porque se evapora algo ya súper pasemos a la siguiente pregunta ¿qué crees que ocurrirá con la masa de la vela después de encenderla? ya siguiente pregunta ¿qué crees tú que ocurrirá con la masa de la vela después de encenderla? ¿se derrite profesora? ya ¿se derrite? se pone como una masa se pone como una masa ¿ya? por ahí alguien más dijo algo ¿me puede repetir? tiene menos masa la Ingrid dice tiene menos masa o sea para Ingrid la masa tendría que disminuir ¿cierto? la masa de la vela Natalie dice se derrite y queda como una cera Camila dice disminuye la masa pero el peso es el mismo ¿o no? ¿ya? y por el líquido su masa líquida se derrite profe también los componentes de la parafina se absorben se van se convierten en los oxígenos o sea ya no existe la vela solamente queda lo que lo que sería como una cera porque el componente de encendido con la parafina se evapora y se va se quema bien ¿sí? bien sí súper bien ¿es un cambio físico? es un cambio físico ¿será un cambio físico? igual es vela porque si se derrite después igual queda es vela pero hay un proceso de combustión ahí porque la encendemos ahí algo cambia que no se puede volver a aprender después de un cambio químico bien profesora ¿es una oxidación que hace la vela al consumirse? sí 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 bien yo no le estoy dando la respuesta correcta porque esta clase es para poder saber lo que ustedes creen ¿ya? pero bien súper bien su respuesta por ahí alguien había dicho que era un cambio físico ¿ya? es un cambio químico un cambio químico porque hay una combustión recuerden que todo eso es proceso de oxidación de combustión de cambio de coloración de cambio de textura porque cambia de color cambia baja hay un proceso totalmente químico ahí las sustancias que tenía la velita ¿cierto? lo voy a decir porque ustedes lo dijeron muy bien correctamente después se evapora eso se libera se libera esa sustancia que no son las mismas pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase no se liberan las mismas sustancias de la vela ni del oxígeno sino que son otras que se liberan queda solo la cera ya van anotando ahí como sus apuntes para cada respuesta tienen que ir anotando ¿ya? recuerden no hay respuestas malas no hay respuestas incorrectas para estas preguntas vamos a ver entonces qué es lo que pasa vamos a hacer un video súper casero súper casero entonces aquí ponemos la vela la vamos a amasar ¿cuánto marcó? 49 49 no encendida 49 gramos no encendida muy bien entonces ahí en su cuaderno ustedes escriban masa inicial de la vela masa inicial 49 gramos ¿cierto? 49 ahí quedamos luego la encendemos y dejamos que pasen algunos minutos y miren lo que va pasando ¿qué pasó con la masa? 48 48 empieza a perder peso 48 disminuye disminuye muy bien y luego yo dejé pasar harto rato me puse a hacer otras cosas dejé la vela ahí encendida y lo volví a amasar y bajó a 46 entonces estamos evidenciando que hay una tendencia a disminuir ¿verdad? disminuir la masa ¿por qué? ya eso lo van a ver en la otra clase porque lo disminuyó con eso nos quedamos listos la masa disminuyó entonces en su cuadernito o en su formulario vamos a hacer lo siguiente la masa inicial había notado y quedaba de 49 gramos lo vamos a escribir masa inicial 49 gramos masa final ¿en cuánto había quedado? en 46 gramos siguiente pregunta vamos a dar unos segundos para que haya notado siguiente pregunta ¿qué ocurrió con esta diferencia? ¿qué ocurrió con la diferencia de la masa de la vela? ¿qué pasó con ella? disminuyó la masa se evaporó se evaporó dicen ya se evaporó disminuyó disminuyó la masa sí, cierto disminuyó ¿puede repetir? Francisco, creo perdió el peso perdió el peso ¿a dónde se habrán ido esos esos componentes? se forma como agüita adentro como en la vela donde está la llama se forma como un agüita alrededor ya, esa es la vela derritiéndose claro esa es la vela derritiéndose es la cera es la cera que se va derritiendo y hay algunos componentes que reaccionan ahí unas sustancias que están reaccionando algo te evaporó eso bien Camila y se evapora se libera ¿ya? por eso disminuye la masa la idea no era tanto dar la explicación completa pero como ustedes lo están haciendo súper bien yo les estoy reafirmando lo que ustedes dicen muy bien ahora vamos con la viruta ¿ya se acuerdan que eran dos experimentos? las mismas preguntas vamos a volver atrás mismas preguntas ¿cuáles son las sustancias involucradas? ahora con el experimento de la viruta ¿metales? ¿ya? ¿metales? eso le iba a preguntar porque viruta también tengo entendido que es como una parte de la madera cuando se hace pedacito ¿pero eso es metálica? claro ah es metálica gracias ya por ahí dijeron los metales de que están compuestas esta viruta me imagino muy bien fuego ya calor oxígeno oxígeno super bien oxígeno ¿y qué creen ustedes que ocurrirá con la masa de la viruta cuando nosotros la encendamos? se va a evaporar más luego como que se desintegra se va a desintegrar se va a evaporar escuché por ahí ¿pero qué ocurre con la masa? porque con la vela habíamos dicho que la masa disminuyó ¿cierto? de 49 a 46 y la viruta ¿qué pasa con su masa? ¿qué creen ustedes que ocurrirá? como que desaparece ¿que quema? ella como que desaparece ¿desaparece la masa? y por ejemplo si mi viruta masa 10 gramos y yo la dejo consumirse completa o gran parte de ella ¿ustedes creen cuánto será aproximadamente su masa? cero ¿a la mitad? ¿ya? ¿5 gramos dice Claudia? como 3 gramos 3 gramos ya entonces ustedes dicen que va a ir disminuyendo su masa yo él me escribe esto es un cambio químico claro un cambio químico vamos a ver qué pasa con la masa entonces de la viruta ¿cuál es la masa inicial? de la viruta 9 gramos ya 9 gramos notemos ahí 9 gramos viruta y aquí yo no pude encenderla en mi casa pero busqué un videíto la encendemos con esta pila la pila genera una corriente que enciende la viruta para que se empiece a consumir ya se va a consumir esto lo hice con sus compañeros presenciales ayer salió súper bien vamos a volver a poner el video ahí ya se va consumiendo se va a consumir vamos a esperar unos minutos y luego dos minutos ¿cuánto masa la viruta? aumentó 10 a 10 a 10 grado a 10 gramos ¿cierto? pesaba amasaba amasaba 9 amasaba 9 y ahora 10 ¿qué pasó? si el mismo procedimiento porque el peso donde está quemado ya donde está quemado por ahí alguien iba a hablar y la interrumpí se puede hablar se expandió más o no profesora se expandió más la masa se comprime y se pone más pesada ya la masa se vuelve más pesada ¿ya? ¿qué más me podría decir? ¿por qué cree que aumentó? es raro porque el otro disminuyó ¿por qué tendría que aumentar? Natalie dice profe ¿cómo están sacando esos cálculos? solamente emasando con la con la pesa ninguna fórmula nada solamente lo que podemos ver en la imagen pero les causa esta intriga de por qué aumentó ¿será porque al quemarse pesa más? pero el abel igual se quema y si yo pongo por ejemplo fósforo lo que pasa es que eso es un metal ya ¿por qué de metal? la Lorena dice ¿por qué de metal? y por ahí habló habla Jonathan primero espera déjate hablar Jonathan para que no lo interrumpamos ¿será por el polvillo profe? ¿por el polvillo? claro ¿ya? el polvillo igual pesa más el polvillo pesa más cuando uno corta cuando uno corta fierra sale el polvillo el polvillo igual pesa ya ¿qué más? bien ¿quién más? por ahí habían dos personas que estaban hablando también Francisco dice porque es metal con el calor así como el efecto de la soldadura ¿o no? ¿será por el oxígeno el aire como el coche cuando flota en el agua? ya el oxígeno tiene participación claramente en este proceso ya super bien claramente el oxígeno participa en este fenómeno en ambos fenómenos participa el oxígeno pero de distinta manera reacciona de distinta manera ¿ya? por eso hay un cambio por ahí la otra clase vamos a fijarlo super bien pero quiero que hoy día ustedes se queden con esto en base a un mismo procedimiento a un mismo fenómeno que estamos agregándole calor ¿cierto? a esto y agregándole calor también a la vela hay dos resultados distintos la vela disminuyó de masa podemos evidenciarlo que disminuyó de masa y la viruta aumentó esta masa y aumentó vamos a hacer la misma tablera entonces la masa inicial de la viruta y la masa final de la viruta la masa inicial era de 10 gramos y la masa final era de 11 o sea aumentó un gramo profesora la masa inicial era 9 gramos ¿9? y y lo último era 10 entonces me equivoqué ya muy bien 9 y 10 gracias por corregir 9 y 10 entonces estábamos discutiendo lo recién ¿de dónde proviene la materia que le aporta más a la distancia final? ¿de dónde proviene esto? por ahí alguien lo dijo súper bien el polvillo ya pero el polvillo ¿qué polvillo? es como una se genera el polvillo sí pero ese polvillo es de algo está compuesto por algo ¿de oxígeno? ¿de oxígeno? las partículas bien los oxígenos son partículas bien ¿qué tipo de cambio de la materia ocurrió? ¿cambio físico o químico? físico físico porque cambiaron su tamaño ya pero cambió completamente y yo se le recuerda que por ejemplo la vela es químico yo vi la imagen y yo dije cambio físico muy bien es un cambio químico por ahí lo anote cambio químico esto que hemos visto estos dos experimentos son reacciones químicas porque cambió de un color al otro cuando se quema ya sí cambia su composición cambia sus sustancias completamente y vamos a ver la otra clase qué sustancias son las que reaccionan ya no nos vamos a quedar con esta con esta intriga la idea de esta clase es que podamos reflexionar y podamos decir una disminuye y la otra aumenta ¿por qué? obviamente presencial hubiera sido mucho más como explícito ahí ustedes lo podrían haber visto y dimos lo mejor posible para que se pudiera comprender los dos experimentos y como les decía estos dos experimentos son reacciones químicas cuando nosotros pensamos en reacciones químicas quizás te imaginas como algo de laboratorio que claramente es una reacción química pero te imaginas como algo complejo pero en nuestra vida cotidiana estamos inmersos en puras reacciones químicas el encender una vela es una reacción química el encender una viruta es una reacción química el cocinar es una reacción química si eso yo me daba cuenta profesora porque yo cuando hago pan de pascua yo lo peso y cuando lo echo crudo la pesa pesa más que cuando ya lo termino de hacer y ahí me enredaba mucho después al venderlo me imagino ahí también hay un fenómeno hay una reacción que está directamente relacionada con la masa de ese pan de ese cake que está haciendo y así cotidianamente estamos inmersos en puras reacciones químicas esto no es complejo no es difícil de comprender quizás es difícil de trabajar es difícil de imaginárselo pero una vez que ustedes entienden que esto es cotidiano se hace mucho más fácil poder comprender mucho está en todo en cocinar hasta tomarse un té una reacción química hasta hacer un té ya está en todo está en todo ¿cierto? hasta la balosa no crear en la balosa claro crear en la balosa es una reacción química pero la balosa no es una reacción química pero la balosa sí ya veros súper lo hicieron muy bien le envié el formulario por el chat se lo voy a volver a enviar a los que no estaban presentes que están exactamente las mismas preguntas que hicimos ahora pero para que quede un registro el que no pueda hacerla no se preocupe no hay problema con eso a mí me queda irregistrado quien lo hizo y va a haber ahí unos puntitos una nota por participación y también si no la pudiste hacer bueno la otra puede seguir participando y seguir optando a esta nota o a estos puntitos ¿ya? profesora Gloria la puede enviar al whatsapp por favor al whatsapp alguien que lo pueda copiar y enviar al whatsapp porque no tengo el whatsapp abierto ah pues del ¿qué necesita profesora enviar el whatsapp el link ya lo envié al concurso está en el whatsapp ya está en el concurso del grupo super muchas gracias ya gracias un paso adelante de la profesora más sobre gracias ya vamos a terminar con una actividad con otra actividad actividad que hicimos finalmente imagina que tienes un super microscopio que te permite ver los átomos de las sustancias por ahora no es fácil ver átomos ¿cierto? las clases pasadas pero imaginemos que tenemos un super microscopio que si nos permitiera ver los átomos dibuja como te imaginas los átomos al inicio de una reacción durante y al final de los experimentos que vimos voy a hacer un ejemplo para que se entienda yo voy a dibujar en mi cuaderno por ejemplo como los átomos voy a dibujar como los átomos de la viruta reaccionan con los átomos del el aire por ejemplo ya da lo mismo y tamaño eso ustedes lo tienen que dibujar como ustedes se lo imagino y reaccionaron y no sé se formó esto y después se formó esto ya estoy inventando estoy inventando lo que me interesa es que ustedes puedan ir dibujando qué piensan ustedes qué ocurrió con los átomos yo lo dibujé circular en los átomos como ustedes se lo imaginan al inicio durante este experimento y al final lo pueden dibujar y me lo pueden enviar a whatsapp ¿es obligación de hacerlo? no no es obligación yo creo que fue un choque un choque de materia por ejemplo cuando encendió la viruta creo que el fuego dio el choque que prácticamente como una explosión y eso aumentó explosión masiva y así se prendió la llama ya si tú te lo imaginas así dibújamelo y me lo mandas ya ya durante las clases vamos a ir derribando quizás algunos conceptos que no tenemos claros vamos a ir formando nuevos conceptos pero hoy día es una clase introductoria no hay respuestas como dije correctas no hay un dibujo perfecto así que ustedes atrévanse a enviar nomás Camila dice creo que yo no puedo abrir el libro pero estoy pendiente de la clase me imagino los átomos de la vela con algo dentro como rillén y cuando hace la combustión se van paseando yo él dice eso solo sería combustión yo él le estaba respondiendo yo solo sería combustión el hecho de que la llama encendiera y de los metales vacíos cuando hace la combustión se llena ya interesantes sus observaciones ¿alguna duda? con respecto a la actividad a mí lo que me llamó la atención es que como usted ponía la pila donde estaba la virutilla y como que se iba prendiendo profesora sin oxígeno no puede haber combustión claro sin oxígeno no puede haber combustión debería que eso sea una sustancia involucrada en ambos procesos ¿o no? este es lo que decía ¿quién habló? ¿qué me preguntó? Gloria profesora eso le llamó la atención esta descarga eléctrica que hace la pila con los metales de la viruta ustedes muy bien dijeron metales están involucrados acá están involucrados metales pero eso se puede encender así con estas corrientes eléctricas y se va consumiendo pero nos dimos cuenta que su masa aumentó no disminuyó ya todo claro hasta ahora recuerden el porqué de esto lo vamos a ver en la otra clase pero lo que importa es que se haya entendido lo mismo con virutilla fina y la virutilla gruesa pasa lo mismo con virutilla fina parece que usted lo hizo con virutilla fina ya y al otro lado ya la virutilla gruesa super super buena observación Jonathan te felicito ¿por qué yo les puse esto? según la cantidad de voltaje que tenga en la cantidad del metal que quema porque yo les puse dos imágenes distintas ¿por qué profe no quemó su virutilla? porque claramente esta viruta es de aluminio esta viruta es de aluminio y además mi pila no tenía la suficiente descarga para poder hacer encender ya la había buscado mucho y entonces como no me resultó tuve que buscar un videito por ahí que explicara el mismo procedimiento pero esto es lo que nosotros hicimos ayer con tus compañeros presenciales ¿ya? eso es lo que ocurrió sí porque me parece extraño que que suba la masa porque yo cuando chico jugaba con virutilla y la amarraba un cordero y la giraba y y se consumían y ahora sube la eso la prendió y subió la masa eso es un cosa extraño sí parece que la viruta que se ocupa para aprender desconozco si será la misma es la misma que una que la que jugaba el compañero la prendía con un cerillo y esta la prende con la descarga eléctrica con descarga eléctrica esa es la diferencia por eso no me acuerdo cuál era la que prendía yo si era fina o gruesa la que ocupaba era fina era fina ¿no es cierto? sí virutilla fina sí con esa entonces igual lo que pasa pasa lo mismo la gruesa parece que no se puede por eso no lo hacíamos con la gruesa no no se puede con la gruesa con esta entonces la hacían con esta finita yo nunca he visto eso de la cuando se prende la virutilla entonces solamente pasa eso con la virutilla fina es con la composición también que tienen ambas ambas con la composición distinta esta por ejemplo es de aluminio y esta es de hierro son distintos metales tienen reacciones distintas también ok reacciones de forma distinta aquí yo les puse esta de modo de ejemplo porque no encontré otra para poder sacarle la imagen ya pero esta con esta es la que hicimos el experimento con esta gruesa de hierro ¿alguna pregunta? ¿más? ¿todo clarito? sí no que una es para hoy y la otra es para piso la diferencia una es para lavar la olla vieja y la otra la nueva claro para no rayar los sartenes la Camila me dice ¿cómo se perdió algo de ese enfance? sí me perdí eso con el año nuevo lo vamos a hacer lo vamos a probar pero sí allá su compañero presencial también me decía lo mismo de la viruta que las giraban así y la encendían qué buenos recuerdos para ustedes ya pues entonces vamos a cerrar la clase profesora Paz si puede